El país se vistió de celeste. Sí, bien celeste, como la casaca que viste Uruguay desde el 15 de agosto de 1910. Las oficinas públicas dieron descanso en un viernes laboral, la ilusión se hizo carne en todos, pero en 90 minutos de desvanecio, fin y al cabo esto es un juego, todos queremos ganar, pero a veces se pierde. En la cancha una generación, que viene desde la fase clasificatoria para Sudáfrica 2010, hace 11 años, jugó acaso su última gran chance de ser campeón del mundo, o al menos volver a repetir las semifinales de la Copa Africana de hace 8 años, para Luis Suárez, que debutó con la celeste en febrero del 2007 y ya pasó la barrera de los 100 partidos internacionales, ¿existirá otra chance igual? En Qatar tendrá 35 años, y de aquí a allá, el mundo puede dar tantas vueltas que quién sabe en qué lugar no se encontrará. Hace un mes y medio en Barcelona, Luis me afirmó que no creía que este sería su último mundial, pero a veces los deseos no coinciden con la realidad. ¿Y para Edinson Cavani? La peleó durante toda la semana para estar al menos en el banco de suplentes, tres horas antes del partido, en el hotel FIFA adjudicado a tales efectos, me crucé con toda su familia, hermano, madre, hermana, pareja, y a juzgar con las leves sonrisas en sus rostros estoy convencido que no sabían que el Edio y no estaría siquiera en el banco de suplentes. Cavani lo vio asentado sin cambiarse, con la impotencia de no poder pelearla dentro del campo. Lo mismo vale para Fernando Muslera, con el récord de partidos jugados con la celeste en un mundial, ¿qué le importará ahora el récord, si se le coló ese tiro de Griezmann? ¿Y el capitán Diego Godín? Lo vio tirado a José Magiménez en el césped después del pitazo de Pitana, y como buen referente, fue a levantarlo, cabeza alta, que esto es solo un juego, aunque a veces el orgullo nacional parece ponerse en juego. La gloria tocó a la puerta, pero se alejó otra vez. Como en Sudáfrica y en Brasil, faltó un lugar teniente para la batalla, aquellas veces, ante Holanda y Colombia, el ausente fue Luis Suárez. Esta tarde de Nizmi, el medio hermano futbolístico de Luisito, el Edi, se quedó mirándolo de afuera. La sociedad huérfana otra vez. Y a la lucha con una estrella menos, no pudo ser. Hay una generación que soñó con la gloria, la rozó, pero la vio partir. Quizás hoy jugaron su último gran partido en los mundiales. Quizás no. Sea lo que fuere, cabeza alta, que solo se perdió un partido, se ganó el respeto.